Con su permiso, señora Presidenta, compañeras y compañeros legisladores, pues vengo a presentar una iniciativa para reformar el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a fin de establecer la prohibición del matrimonio infantil en todas las entidades federativas. Gracias. Quiero decirles que desde hace muchos años México ha participado muy activamente en las convenciones internacionales por la defensa de los derechos de los menores, de los niños, las niñas y los adolescentes. Incluso desde el año de 1989, el gobierno de nuestro país suscribió la Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños y con ello se comprometió a cumplir una serie de medidas para garantizar en todo el país la protección y el bienestar de las personas menores de 18 años. Posteriormente, como parte de los compromisos asumidos por el gobierno mexicano a nivel internacional, el Congreso de la Unión aprobó una reforma constitucional a los artículos 4 y 73 para establecer que el Estado mexicano velaría por el cumplimiento del principio del interés superior de la niñez y garantizaría de esa manera plena el ejercicio de sus derechos. Esta reforma constitucional salvaguardó los derechos de los menores y también ordenó al Congreso de la Unión a expedir leyes que establezcan la concurrencia entre la federación y las entidades federativas en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, velando, insisto, por el interés superior de los mismos y cumpliendo con los tratados internacionales de la materia de los que México forma y es parte. En cumplimiento de su deber constitucional, el Congreso de la Unión expidió en el año 2014 la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y en ella estableció principios generales y disposiciones muy específicas que mandatan a las legislaturas locales de las entidades federativas de nuestro país a reformar sus ordenamientos en un plazo de 180 días naturales a fin de establecer como requisito para contraer matrimonio el contar con la mayoría de edad. De manera significativa y simultánea con este esfuerzo legislativo la CONAGO, la Comisión Nacional de Gobernadores, también emprendió acciones para impulsar acuerdos a nivel local a fin de homologar las legislaciones locales con los principios de los derechos humanos plasmados en la Constitución y con las disposiciones de la Ley General. Como fruto de estos acuerdos, varios congresos locales ya actualizaron su marco jurídico y aprobaron reformas para proteger el interés superior de la niñez y establecer dentro de los requisitos para contraer matrimonio el contar con los 18 años de edad. Sin embargo, compañeros y compañeras, a pesar de estos acuerdos aún existen nueve entidades federativas en nuestro país que se resisten a cambiar sus ordenamientos y aún mantienen el matrimonio infantil dentro de sus códigos civiles y familiares. Tal es el caso de los estados de Sonora, Tabasco, Guanajuato, Baja California, Ornia, Chihuahua, Durango, Guerrero, Nuevo León y, aunque no lo crean, con todo y su nueva Constitución, la Ciudad de México, en donde el matrimonio infantil es legal. Lo cual es muy lamentable porque representa una violación a los derechos humanos y una transgresión a la dignidad y al desarrollo de los menores. Además, coloca a nuestro país como el ejemplo de la vergüenza mundial porque al mantener el matrimonio infantil en por lo menos nueve entidades del país estamos siendo omisos con principios fundamentales y estamos consintiendo una situación que es considerada por las Naciones Unidas como abuso infantil y explotación en contra de los menores. Y lo peor, que esto se lleve a cabo bajo el amparo y el margen de la ley. Por todo lo antes expuesto, considero que es indispensable establecer a rango constitucional la prohibición del matrimonio infantil ya que como legisladores federales tenemos la responsabilidad de proteger el bienestar y el desarrollo de los niños y las niñas y los adolescentes de este país. Así que yo hago voto, compañeros y compañeras, porque las cámaras de este Congreso tengan la sensibilidad suficiente para avalar dicha reforma. Es cuanto. Muchísimas gracias.